¡Buenos días, chicos! Pues nada, hoy es viernes y vamos a comenzar la mañana cantando la canción de los días de la semana. Así que venga, decimos. Estar solito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo. Pues nada, hoy vamos a hacer una clase de psicomotricidad, pero primero os voy a hacer un truco de magia. Tengo aquí el babi de la seño, de la guardia, y lo voy a poner delante de mí y voy a desaparecer. ¿Queréis verlo? Mira. Contamos hasta tres. Una, dos y tres. ¡Sorpresa! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? Vengo a visitaros hoy, que os echo mucho de menos. Así que os mando muchos besitos a todos mis niños, que he visto ya que estáis muy mayores, y ya casi todos andáis, ¿eh? Ya queda menos para el verano y ya mismo vamos a ir a la playa. Bueno, pues hoy os traigo yo la actividad de psicomotricidad, ¿vale? que otras veces ha hecho la seño Macarena y la seño Karo. Así que vamos a empezar. Y vamos hacia atrás. Primero movemos los tobillos. Dame la vuelta al tobillo derecho. Ahora el otro al izquierdo Después la rodilla Así arriba y abajo Y damos vuelta Ahora la cintura Hacemos así Y vuelta Hacia un lado Y hacia el otro Ahora los brazos Vuelta hacia adelante Y vuelta hacia detrás Y ahora cruzamos delante Y arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Por el cuello decimos que sí Sí, sí Y decimos que no No, no Ahora vamos a hacer un cuello Con vasos de plástico ¿Vale? Vamos a colocar en el suelo Un caminito Y tenemos que ir Con cuidado Caminando Sin dejar caer ninguno ¿Vale? 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 ... ... ... ¡Suscríbete! Vamos a empezar, hemos cogido un hueco y unas pelotas de tenis, si no podemos hacer las pelotas con papel de blanco, y vamos a empezar, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, pues nada chicos, nos vemos en otro día, un besito, adiós. ¿Os ha gustado la actividad de la señora María? ¡Qué chuli, verdad! Pues nada, que paséis un buen fin de semana y desearles un feliz cumpleaños a Santiago, que hoy es su cumple. ¡Felicidades, guapo!